Desde el sector de Chancón en la comuna de Rancagua, les contamos que se inauguró la primera escuela mina planta de la región de O'Higgins y del país. Una iniciativa del Ministerio de Minería y la Asociación de Pequeños Mineros de la Sexta Región, que fue financiada por el gobierno regional y ejecutada por la Universidad Adolfo Ibañez. La verdad de las cosas que nosotros como alumnos de nuestro liceo de la comuna de Las Cabras, ha sido una experiencia que nos ha permitido desarrollarnos como personas. También nos ha dado la oportunidad de comunicarnos con diferentes tipos, por ejemplo, intendentes, la Ceremi de Minería. Y eso más que nada, nosotros estamos muy agradecidos de todas estas oportunidades que tenemos hoy en día, porque en lo personal de mi familia nadie es profesional y yo voy a ser el primer profesional de mi familia. Nosotros somos asistentes de geología. En nuestra carrera nos van enseñando sobre distintas áreas, sobre topografía, clasificación de roca y minerales, sondaje, prevención de riesgos. Cada una de esas áreas, la idea es que cuando nosotros vayamos a hacer nuestra práctica, podamos desarrollarnos en sí. O sea, que al área que nos manden, nosotros saber sobre eso. También en el liceo, lo que es geología, está una carrera bastante implementada. O sea, en topografía esencialmente, porque tenemos todos los equipos. Roca y minerales tiene sus distintos muestreos. Entonces, es una carrera que está en sí bien implementada, aunque esté lejos de acá del área de minera. Es un lugar excelente realmente, porque así nos da la oportunidad de estar más cerca a lo que es la minería en sí. Porque allá nosotros íbamos a una pequeña mina que había en Cocalán. En cambio, acá ya va a ser distinto, porque van a venir profesores de la universidad, van a tener laboratorios más implementados. Y aparte que acá tenemos las mismas minas que pertenecen a Chancón, que las vamos a poder conocer. Entonces, eso significa que todos los que vamos a seguir estudiando algo relacionado con minería, ya vamos a ir más preparados. Nosotros vamos a priorizar el proyecto, este lo hemos priorizado como gobierno regional. Ahora pasa a discusión del CORE. Nosotros esperemos, no sé si es, que el CORE muestre toda la buena disposición que ha mostrado siempre. Así que yo creo que no debería haber ninguna dificultad en que este proyecto sea progresivo. En este año, la segunda parte y el próximo, la tercera parte. ¿Qué parece concretar esta primera parte? No, me parece fantástico. Ya que se ha realizado, no sé si es, dar la oportunidad de que efectivamente los alumnos, no solamente arrancados, sino de Machalí y de las cabras puedan venir a hacer su práctica. Los alumnos de la Universidad de Santiago, que puedan venir a hacer su práctica y ver en terreno cómo se trabaja la minería. Así que nosotros encontramos que este proyecto es fundamental para la región, una región minera, y sobre todo para la pequeña minería, no es cierto, que permite que efectivamente les colaboren ellos, pero también nosotros poder utilizar su dependencia para hacer las prácticas como corresponde a los alumnos. Bueno, esto surgió una conversación con el gobierno regional, también con los empresarios locales, de poder hacer un proyecto conjunto para ir formando los mineros del futuro. Esos son los mineros del siglo XXI, que permitan incorporar más tecnología a la actividad minera, que use altos estándares de seguridad, que proteja al medio ambiente, y que también trabaje en armonía con las comunidades locales. Entonces, esta es una excelente oportunidad para aportar desde la universidad a la formación de los liceos técnicos locales y trabajar en conjunto con los pequeños mineros de la zona. Primero, muy orgullosa como gobierno regional, como gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet, estar hoy día inaugurando esta iniciativa, que nos va a permitir un antes y un después en la formación del recurso humano en minería. Hoy, los beneficiarios de este proyecto son los alumnos de los cinco liceos técnicos profesionales que imparten carreras mineras en nuestra región, alumnos de la Universidad Regional, alumnos de la Universidad Adolfo Ibañe, y otros que a futuro también queremos invitar a participar. Es un antes y un después, porque hoy día nuestros alumnos pueden decir que su formación es integral. Integral porque son formados en el aula por sus profesores, pero también tienen la posibilidad en un laboratorio natural como este, hacer sus actividades prácticas en minería. Queremos ser la región pionera, el mejor recurso humano capacitado en minería va a estar en esta región. También contentas porque esta iniciativa nos va a permitir, como ya lo señalé, certificar todas las capacidades que nuestros pequeños mineros tienen. Hay una experiencia empírica, adquirida por el trabajo, por la experiencia, y queremos certificar ese trabajo que les va a permitir a ellos, a nuestros pequeños mineros, también optar a mejores puestos de trabajo. Nosotros como universidad tenemos un proyecto que se llama Ingeniería 2030, en la cual hemos visualizado lo que se llama el ingeniero global, un ingeniero 2030 que trabaje en un aspecto interdisciplinario, que implica la incorporación y trabajar con las tecnologías más avanzadas que estén apareciendo en el mercado. El mercado de la minería es un mercado bastante complicado desde el punto de vista que tiene muchos desafíos que las empresas tecnológicas mundiales no nos pueden resolver. Y nosotros estamos trabajando en proyectos de ese tipo. De hecho, esta escuela, nosotros lo que estamos haciendo, uno de los objetivos de la escuela es que los alumnos de enseñanza técnico-profesional de los liceos que están participando y nuestra universidad, podamos desarrollar prototipos. Nosotros tenemos experiencia en desarrollo y prototipos que hoy día, por ejemplo, están siendo evaluados en algunas empresas en el norte y queremos replicar ese tipo de experiencia acá con los estudiantes. Y lo otro importante para nosotros es que nosotros no usamos la palabra innovación como un cliché, sino que efectivamente hacemos innovación y lo otro hacemos alto emprendimiento. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, la innovación, perdón, desde el punto de vista de crecimiento del sector de la minería se basa fundamentalmente en la incorporación de nuevas tecnologías. La pequeña minería tiene, este sector es un sector muy rico en oro y aporta mucho oro a la región, mucho, perdón, muchos millones de dólares a la región. Es impresionante, si ustedes ven las cifras que se manejan en Enami, se van a dar cuenta inmediatamente de la cantidad de plata que se maneja acá por efecto de que hay mucha extracción de oro acá que se lleva a poderes de compra de Enami o a Yamana. Lo otro importante que les quiero mencionar es que nosotros estamos trabajando en un proyecto de innovación social en el sentido de que Chile tiene en estos momentos muchos proyectos parados por temas ambientales, temas asociados a la relación de la minería con las comunidades. Estamos hablando del orden de, si no me equivoco, los de más de 10.000 o 17.000 millones de dólares que están parados por proyectos relacionados con, bueno, el caso emblemático es lo que pasó este fin de semana con Dominga, que es una instancia que lamentablemente, algunos estábamos a favor, otros personas en contra, pero, bueno, ya ven las implicancias que hoy día renuncia el Ministro de Hacienda y eso ya ve el significado que tiene la minería, la importancia y la relevancia de la minería para el país. Lo otro que les quiero hacer mención es que nosotros como universidad queremos también transferirle a los estudiantes el concepto de emprendimiento. Acá hay minas, nuestros estudiantes son estudiantes preparados para, con una componente de negocio bastante importante, y que se les puede transferir a los niños que van a entrar a universidades, colegios técnicos que desde ya empiecen a entender lo que significa el emprendimiento como tal. Esta inauguración corresponde a la primera parte de esta escuela mina planta, la cual consideró una inversión de 200 millones de pesos. Dentro del corto plazo también se espera que el Consejo Regional financie la segunda parte para poder continuar potenciando esta importante iniciativa.